Música Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas Soy Crow, bienvenidos un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco Pues viernes de compritas, viernes de rebajas Ya han pasado los reyes, ya estamos todos de rebajas Y como no, hoy viene el señor Barokiter Viene aquí a traernos aquí, pues algunas cositas Van a traernos, pues cosas interesanticas, creo yo Y bueno, vamos a buscar primero el lugar en el que se encuentra Que está en, si no me equivoco, en Neptuno En el repetidor... Oh, no, Neptuno no está, perdón No está en Neptuno, Plutón, está Plutón Aquí, repetidor Orcus Vamos a Plutón, nos vamos aquí al repetidor Orcus Y vamos a ver al Barokiter A ver qué nos trae Este... Este viernes, va a estar desde hoy viernes Hasta el domingo Estamos a viernes 8 de enero Pues hasta el 10 de enero Hasta el domingo 10 de enero a las 5 de la tarde Aproximadamente 5 o 6 de la tarde Va a estar el Barokiter Para poder comprar cositas Así que si os hace falta Vender, conseguir partes Prime que no queréis Y venderlas ahí mismo en la tienda por Ducados O conseguir dinero para poder comprarlo Pues entonces, pues ya sabéis Tenéis tiempo hasta el domingo 10 Vamos a ir para allá Mira, estoy solo No ha venido ni Peter ahora Acaba de llegar ahora mismo Perfectamente el vacío Y nos trae En serio Solo nos ha traído Una skin La cuanta Aufesis skin Bueno, pues Vale, 300.000 créditos Y 300 ducados Bueno, pues Veis que queda Una hora 23 horas Un día 23 horas 53 minutos 30 segundos Y nos trae Una skin Nos trae Para la cuanta Aufesis Nos trae Una skin Que cuesta 300 ducados Y 300.000 créditos Me queda un poco Pluff, eh Pensaba que iba a traer Algún mod O algunas partes así De Pero no Y si queréis Pues eso Queréis vender aquí las partes Estas son mis partes Prime que yo tengo Si queréis eso Queréis Conseguir ducados Pues nada Pues lo dais aquí Vais poniendo Y veis que Os van poniendo aquí Valor del montón Y tal y cual Pues para venderlo Y conseguir ducados Ya os digo No me parece Hoy un fin de semana Interesante Normalmente han traído Tres o cuatro cositas De algún mod prime Pero este Fin de esos Tres días Pues va a ser Un poquito Puff ¿No? Un poquito Puff 300 ducados 300 m3 Para una skin Nada más Para los que le gusten Las skins Como yo Pues vale Para coleccionar cosas Pero Pero Y más para la cuanta Que la cuanta Ni la utilizo Pero bueno La verdad es que Me he quedado Un poquito Un poquito Pues bueno Ya sabéis que Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí En este repetidor Y cualquier cosa Ya sabéis Yo voy a coger Y me voy a ir Porque me he quedado Con la cara Un poco de palo Solamente Un objetito Y la verdad es que Tampoco es que sea Lo más maravilloso Del mundo Pues nada chicos Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Y ya sabéis Domingo vamos a tener Domingo con subs Para seguir jugando Para ver si sacamos A la Ibara En las misiones de espionaje Además de hacer diarias Etcétera El lunes también tenemos Vídeo de Warframe A ver que es lo que podemos Traer al respecto Supongo que para continuar Alguna aventura Y vamos a continuar El 2016 Con ya sabéis Es el año de survival Es el año survival En el nido del pajarraco Ya sabéis En cualquier cosa Me podéis tener en Twitter En el grupo de Facebook Del nido del pajarraco Os dejo en la descripción Del vídeo Os dejo Todos los datos Y nada más chicos El cuervo se despide Sed cuervos And fly height Nos vemos En el próximo vídeo Hey cuervecillos y cuervecillas ¿Os apetece jugar conmigo Warframe? Aquí En el nido del pajarraco Pues lo tenéis muy fácil Lo único que tenéis que hacer Es seguirme en Twitter En el grupo de Facebook Del nido del pajarraco Y dejando un comentario En este vídeo Diciendo que quieres participar Conmigo En domingos con subs Y echaremos unas partidas Aquí en Warframe O en cualquier otro juego Que ambos tengamos Y así pasar un buen rato ¿A qué esperas? Tú puedes ser el próximo sub Que juegue conmigo En el nido del pajarraco Este próximo domingo ¿Qué? ¿Te apuntas?